¿Cuál es la oportunidad de ganar el partido? Esto es dentro de la cancha, es con trabajo en cada entrenamiento y en grupo, nosotros es lo que vamos a sacar adelante esto, creo que tampoco estamos como el peor equipo, que no es así, pero la situación de los partidos amistosos, de estos partidos que fueron malos resultados, se agravó todo esto, entonces nada más hay que darle vuelta a nosotros dentro de la cancha. Estoy tranquilo porque trato de dar lo mejor dentro de la cancha y sé que los goles van a llegar, la gente está en todo su derecho por la desesperación que puede tener, porque no es de ahorita, creo que lleva tiempo el equipo de no lograr algo importante para ellos, para nosotros mismos, y creo que yo estaría igual, entonces se entiende todo eso, pero nosotros lo tenemos que revertir dentro de la cancha nada más y cuando empiecen a caer los goles creo que siempre es más fácil para cualquiera, porque retoman mucho más confianza. Estamos cambiando la cara, obviamente ya lo tomamos como que fue una derrota y donde tenemos que ajustar ciertos detalles que nos pueden volver a pasar, si bien para nosotros fue la fecha 3, porque tuvimos un partido ahí pendiente, por momentos ha tratado de jugar bien al fútbol, yo creo que hemos tenido más llegada, pero bueno, nos ha faltado eso un poco de suerte, un poco de contundencia y bueno, el estar más atentos en detalles que te comento que ya se están ajustando a la semana. No, pues tienes que motivarte, tiene que ser de armonía, total armonía que hay dentro del equipo, un equipo cerrado donde sabe que ha cometido errores, donde sabe que si bien no había sido un arranque tan malo en el torneo, habías tenido un empate, una victoria y bueno, ahora tienes una derrota, pero bueno, el equipo está consciente, que no se puede volver loco, que no se puede comer tanto en esa presión, sino que tiene que salir a trabajar y tiene que salir a actuar en todos los partidos.